Cinco de la tarde ya con treinta minutos. Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Raúl Flores García, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Raúl Flores, muchas gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, muchas gracias y un gusto estar aquí en la Ciudad de México. Bueno, vemos que presenta PRD una denuncia en contra de Morena por actos anticipados de campaña cuando el partido Morena hoy por la mañana y a lo largo de toda la semana los cuatro suspirantes a ser jefes de gobierno han aclarado que lo que se está definiendo con esta encuesta es quién va a ser el coordinador nacional de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, pues es como querer, como se dice, hacer una kermes en donde no hay reglas, donde no le pides permiso a la maestra, a la directora de la escuela, donde tú dices que las cosas están bien y creo que cualquier kermes escolar tiene más credibilidad y más legalidad. Aquí, yo te digo, es un proceso que no es legal, que constituye una figura, Eduardo, que se llama fraude a la ley, porque los documentos de Morena, sus estatutos, el artículo 14, solo prevén la figura de coordinadores distritales. Entonces, ellos sacaron toda una estrategia para decir que iban a elegir su candidato o candidata y ahora que ven que estamos haciendo las denuncias y que ven que ya están en la falta, pues quieren, con estos engaños, esta forma fraudulenta de conducirse, pues decir que no, que eran un coordinador de la coordinación general, de los coordinadores principales de la gran coordinación. Pues creo que eso es verdaderamente, pues jugarle al vivo, hacer danza. La izquierda electoral, pues consolidó después del fraude electoral, nacimos a la vida política en el 88, en contra del fraude electoral de Salinas de Hualtari, contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La verdad es que qué vergüenza que hoy veamos, Eduardo, estas prácticas, pues la verdad, delenables. Así se manejan normalmente, Raúl Flores García, pero yo he visto en las calles anuncios espectaculares de Mario Delgado, senador, donde lo que presenta es sus acciones como senador de la República, a Martí Batres, utilizando al partido Morena de la Ciudad de México, haciendo campaña y también anuncios por todos lados, Monreal pagando portadas en periódicos, ¿no?, que lo anuncian como ganador de la, de esta encuesta que se realizó y todavía no hay resultados. Vemos en todos los medios, acudiendo obviamente a hacer sus exposiciones de por qué deberían ser ellos los candidatos para 2018 en la Ciudad de México. No encuentro congruencia aquí. La única que he visto que se ha mantenido con perfil bajo, que ha respetado inclusive las decisiones que se van tomando, es a la doctora Sheinbaum, además académica, catedrática, ¿no?, manteniendo una posición mucho más, menos beligerantes que como tienen esos tres. Pues mira, inclusive tiene toda la razón, ahorita voy circulando por algunas vías de la Ciudad de México, y bueno, digo, ¿de dónde salen todos esos recursos? Son recursos, son recursos de las personas, de la gente que ocupan en promocionar su figura pública de manera extemporánea. Son recursos que se aplican en algo ilícitamente, y efectivamente, de alguna forma, si bien se había visto un perfil más bajo, hoy vemos en un periodo de circulación nacional, como varios académicos de la UNAM ya están protestando para organizarse, porque aprovechó el foro de la universidad para también ir a hacer campaña, y obviamente, pues los expertos de la UNAM saben que esta campaña es ilegal, y bueno, ya hay también una inconformidad, y digo, lo que han estado propiciando es que se valga todo, es como volver a un estado de naturaleza político, es la ley de la jungla, es el... Y lo peor es que no hay quien les ponga orden, ¿no? No vemos a una autoridad firme con la ley en la mano diciéndoles hasta acá, hasta aquí es donde se puede llegar. Imagínate, es que ese es el problema, que Andrés Manuel, de verdad, su jefriista, lo ha venido ya traicionando una y otra vez. Yo recuerdo en el 2015, vino a hacer campaña en las delegaciones, los denunciamos por ilegal, y él, lejos de reflexionar, cuando quiero decir algo, dijo, ah, sí, pues ahora hago otro recorrido. En la mañana estaban anunciando ya la segunda vuelta de la encuesta, es así, este tema de, ah, pues ahora, si me acusan, yo todavía... O sea, están ocupando los espacios y los medios. Raúl Flores García, tú como presidente del PRD, ¿crees que esta denuncia que están haciendo ustedes va a prosperar? Porque ya dijo Morena que ellos no están eligiendo candidato o precandidato, lo que están eligiendo es a un coordinador. Pues mira, primero, lo que tiene que prosperar es la verdad, lo que tiene que prosperar es que no pueden hacer estos engaños, no pueden utilizar el dinero de las personas de esta forma tan burda, gastarse miles de... cientos de millones de pospagón en esto, no pueden tener estos amigos adinerados que hoy los han llenado de una soberbia y de un... Y más que ahora les están dando 12 mil millones de pesos a los partidos políticos, ¿no? Más toda la publicidad que se hace radio y televisión que no se las cobran. Pero fíjate, ¿de dónde los sacan? O sea, o los sacan de las delegaciones, o se los da su amigo Alfonso Romo, o veo que ahora son muy cercanos a Telemex, por ejemplo, pero yo los veo en los suites... Yo voy más allá, Raúl Flores, yo creo que esto es del crimen organizado. Llámale a aquellos que venden armas, que venden drogas, que hacen trasiego de drogas, a aquellos de cuello blanco que se dedican a lavar dinero, o que hacen negocios con licitaciones amañadas. Todos ellos forman parte del crimen organizado y recibir dinero de ellos, sin lugar a dudas, es falta de ética en los diferentes partidos y de los políticos, ¿eh? Bueno, que no diera Rigoberto Salgado porque llegara Claudia Sheinbaum o Martí o el propio Mundial al poder y poder librar de todas las acusaciones en su contra de estar de acuerdo con los grupos criminales que han asolado a Tláhuac. Imagínate, pues esos dineros, pues cuánto no le estaba metiendo al propio Rigoberto Salgado, pues que es uno de los primeros interesados en la mano. Pues agradezco mucho, Raúl Flores García, que nos pongas en contexto de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Porque muchos ciudadanos nos quedamos viendo y no sabemos qué es legal y qué es ilegal. Muchísimas gracias. Mira, y nosotros muy rápidamente, de verdad, solo decirte que acudimos porque también hay un antecedente, solo lo apunto, la presidenta municipal de Zacatecas en el pasado proceso electoral de Morena se le acreditaron actos anticipados de campaña y aunque fuera de los candidatos de Monreal no se le dejó tomar posesión y se le quitó la candidatura. Sí, mira, que a Monreal dicen que salió huyendo de Zacatecas, ¿no? Este, cuando era joven que tomó algo de su papá y tuvo que salir por piernas. Bueno, pero eso es lo que dicen las malas lenguas. Muchísimas gracias, Raúl Flores García. Muchas gracias, chao. Pues así están las cosas, actos anticipados de campaña a todas luces, pero la ley, la norma, no encuentra elementos suficientes como para iniciar procesos o castigar a quienes tienen culpa, ¿no?